Una persona fue ejecutada de varios disparos de arma de fuego en la cabeza en la colonia San Vicente, en el municipio de Guadalajara. Los hechos ocurrieron en el cruce de Mesa Central y Avenida de la Cruz a un costado de una unidad deportiva. A decir de los testigos, los causantes lo bajaron de un vehículo para después darse la oída con rumbo desconocido. Hasta el lugar arribaron elementos de la policía de Guadalajara, así como personal de la Fiscalía del Estado para resguardar la escena y hacer los peritajes correspondientes. Reportan que una persona lesionada por arma de fuego, al arribar a sus servidores se encontraban una persona boca baja, este con unos impactos en la parte del cráneo. Se solicita personal indicado y se le da visita al Ministerio Público. Para Tráfico ZMG reportó Neguit Delgado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!